Los Reyes Magos se anticipan en Guadalajara, qué notición, eh, bombazo, la de ocho columnas, la que México necesitaba, qué noticia, qué noticia, qué noticia, Javier Chicharito Hernández, Javier Chicharito Hernández, el máximo goleador histórico de la selección mexicana, el finalista de Champions con el Manchester United, campeón de la Premier League, jugó en la Bundesliga, el máximo goleador histórico de la selección mexicana, la última gran figura del fútbol mexicano, el último gran ídolo del fútbol mexicano, va a jugar en Chivas. Un Chivas hermano de corazón, que sabe y entiende, que el compromiso es único, este torneo, el doblete, Conca Champions, Liga MX, qué noticia, qué noticia, qué noticia, Javier Chicharito Hernández, va a jugar, de nueva cuenta, con la playera roja y blanca. A Guadalajara le hacía falta un delantero, con experiencia, un delantero que no se achique en los momentos importantes. Un equipo que tiene mucho toque, que tiene muchísimo joven y va a tener en sus filas al máximo delantero del fútbol mexicano. Javier Chicharito Hernández, el Chivas hermano, una vez más, con el Guadalajara.